Lo has dicho entonces Hijo de puta Ah Joder Joder El final que me está cayendo Ah Hijo de puta Te queda una Joder El boom es para los buenos Joder Ahí, ahí Eh, eh, que no sé ni dónde estoy Ah, se ha quedado un alfablo ¿Dónde me voy a quedar al final? No hay niña, eh No hay niña caballez, eh Estamos picadísimos Si, si, ya veo What the? Eh, eh, eh Hijo de puta el cambio de pos Se le da mejor alfólico a mí ¿Dónde tú? No hay niña No hay niña ¿Dónde están? No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Y mira, si escribimos iconos de Salty ¿Estás viendo el tweet, Saura? Sí, 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 lo estoy viendo Pues mira, ¡Salti! ¿Y ahora qué? ¿Qué Fav tiene para tu top, vale? Yo qué sé, yo no me he tocado Porque viene más cortito de 120 Si te lo quieres subir o bajar Es barra CG Fav Lo que viene intento coger el spawn Se te da de puta madre por lo que veo No, hombre Hostia, vámonos para arriba Se viene una remontada Madre mía Oye, ¿por qué aparezco siempre en ese spawn? Voy a decirle al Cuago que si quiere meterse un cazapato ¡Boooo! ¡What! Y se me fue el niño Y no es la primera vez Ah, por... Cuago que está ya dormido Me cago en mi puta, ¿sabes? Hostia Por ahí, ¿sabes? Por ahí, pa... Ah Esa trompita No la voy a conseguir, tío Tengo un par de ratos y tengo que grabarte el melee Ah, ¿cómo que no te he dado esa? Te he hecho pa' el cabra Ah, qué bajo José, me suena las manos El pin, su puta madre Espérate Dios Cuarta postura De respiración del tryhard Yes Como mola verlo explotar, ¿eh? Se brinde ¿Eh? Que pesa el line Mueve Tengo un problema Tengo un serio problema ¿Qué? ¡Ay, coño! No estoy Cañito al porro, cañito al porro, calito al porro Da un momento Cañito al porro Quiero cañito al porro No, 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 no El respeto Eso me el respeta No lo sé Debalde Coñira, dale Un momento Otro Un poco otro Qué acerdo Eso Venga La...' Desaparicioso Desaparicioso, maldita Au Me noto la muñeca muy lenta, tío Ah, que buena Cuesta más mirar para abajo que mirar para arriba Au El chupacabra con el crosshair más grande que... Joder, macho, me he dado en tu puta madre Gracias por dejando un par de... ¡Tío! ¡No veas! ¡Niño! Se vino arribísima Vale, que el Jose sabe que es abandonware y que sabe que le puede meter cheto sin que haya consecuencias ¡Claro, claro, claro! La post cheta ¡Qué cheta! ¡Qué cheta! ¡Me estoy viendo la partida, cabrones! ¡Me estoy viendo el rack a tiro! El auto aim El auto aim Sí, el auto aim y falla esas cosas, ¿sabes? Porque lo tienes trucado para que parezca que fallas también... Sí, hombre, cada vez que he pillado spawn, pues... Pues me has tirado el auto aim No me fue las cosas, ¿sabes? ¡Me he tirado el fuego! ¡Me he tirado el control! Jajajaja Impresionante El hábito es que pillar spawn es facilísimo Y te pasan cosas como esa ¡Qué malo soy! ¡Que te fallo tu espino espierto! Y yo que flojo tengo el juego ¡Vamos a ver! Espérate Quiero cambiar el audio No, yo quiero lo siguiente un poco Yo no puedo llegar de aquí... ¡Mierda, no! ¡Well, sí! Es que el movimiento de la cámara del Quake se basa en... Se lo hacen como que muevo la camara Ah mira, el baño ha llegado Why? Se confinó la de luz Yo no estoy viendo tu Twitch con retraso, pero me duele a verlo por aquí por el cambio de camara Cuidado por las cerdas tuyas ¿Eh? Frito de ángate No pasa nada, yo abro aquí mi otro Cuey El trocheto Hola, hola A ver, espérate que estoy desvalido Saura, si se empieza a ver mal o lo que sea el Twitch, me avisas, ¿vale? Vale Es la primera vez que voy a probar esto, for real ¿Qué hace? Lo que es que probablemente no se escuche, ¿no? Por el Twitch Fari, lleva una ventaja de 2 a 0, mi niño Sí Pero se está fregado Se está fregado Ya estoy, ya estoy, ya estoy Va un poquito regulinchi, pero bueno Ya estoy, ya está Está cantando Toco tú Toco tú Literal, la que me está cayendo Joder Mira el cabrón Mira como campea la territa Ah, me caí yo Siempre igual Que buena Muestra fea ya el Rafi, es que ¿Quién se ha ido octavo? 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 Puto Vanny, ¿cómo usan los Vanny? No, 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 no No, no, no Pues, ¿cómo no se la besa? Vanny, ¿cómo te mueves tan bien en el aire, tío? Con uno de los lados y moviendo el ratón hacia ese lado ¿Cómo? Si pulsas solo los lados y te mueves hacia ese lado El ratón Va a... Puedes controlarte en el aire Ah Joder, ¿puedo? ¿Qué? Jeje Que perro Que yo empiezo a pillar como y me río No, no me río No me río No me río, no me río Pero venga, ahora echa una que tú toda la partida Venga a mi me queda de cripto y a mi es lo anterior a ver si me cae o puedo caer yo se ve mal eli para 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 shhh ehh ehh eh agacharme siente de algo agacharse si un poquito para engañar a hitbox no Vaya, vaya El puto quali como pique Si, pero manqueo mas que otra cosa Después tengo una recheta buena Manqueo mucho de bloque menos Bueno, si por lo menos no campeamos de spawn Porque hace 3, va a ver lo que es Alguien me explica eso Ufff ¿Dónde iba? Voy a intentar pilar espalda pero que este manquísimo Que susto matado ¿Que queen? ¿Que dice? Que me voy a quedar perdido Buenísimas noches Aurinchi Me quedare aquí Viendo Y escuchando el telefone POM POM Que se va a su sitio de campeo Jajajaja Es que me gusta mucho a mi ese sitio Se ha metado la angula tío Uuuu Miejo de puto yo no necesito romper Pero siempre me caigo tío ¿Porque le cuesta poner unas barandillas ahí tío? No Oh Podio tenerme caí Jajajaja Ufff Mamma mamma Ehh Que me he relajao Toma Toma Ay que me cayo Ehh Ehh Hete 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 que manco estoy ufff por españaaaaaaaaaa joder, disfruta ayyyyy que bueno que bueno me cago en tío la que me cae volando como un pato joder tío, me paro de caerme es verdadero cazapatos ufff no 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 va con el bunny y fari que le ganan 2 frags jajaja es que me aparece en la espalda del cabrón uff buena abusemos de él jajaja ¡Que le queda una! ¡Que se! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Nos está vacilando. Cuando viene nos la da. ¡Vale! Me he caído. Te has caído, te has suicidado. Me he caído. ¡Eh! No hombre, la prueba. El otro hombre, la prueba. ¡Jajajaja! Si hombre, estas 28. ¡Mira! ¡Chica tu madre! Venga otra, otra. Esta guapo este. Es adictivo, eh. Vamos. Puto Bani, cómo se nota que tiene land clavado. Porque te pica la esquinita, y te clava de 1. No... 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 ¡Joder... Joder, joder... ¡Gah! ¡Eh! ¿Cómo va tu cabeza? Se mueve como un lagartico ca- ¡Uuuh! ¡Uuuh! Joder... No, 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 yo me... Si os ponéis de acuerdo Que nos gana el valiente, que nos gana el felin Eh, no, yo nada, yo nada, de verdad, déjame en paz ¿Dónde está el otro? He quedado mucho rato que no lo veo. Has ido al sitio, ¿verdad? Ah, estoy aquí. Vosotros, pibe, voláis y la ametrallateáis. El spawn ese que tengo yo detrás, eso es fantástico. Me dio a suicidar. Opa. No, ¿por qué me chacan contigo? Hijoputa. ¿Dónde me está disparando? Yo quieto, mirando a ver a los chavales cómo se maten. ¡Madre! 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 Ah, José. ¡Bof! ¡José! 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 ¿Tú eres José? Los dos son verdes, no me puedo fijar quién es quién. Pero, joder. Yo tampoco sé qué es nada. Yo no apuntaba ese. Vaya. ¡José! 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 No vane! Y eso que acabo de hacer ¿Qué? ¿Qué lo tengo detrás de algún? No hay nada Nuevo descubrimiento para mí Por poco no nos hemos quedado ahí Uno se ha matado ¿En serio? Espera ¿Te has quedado donde yo creo que te has quedado? Sí, te has quedado donde yo creo que te has quedado En un sitio muy guarro Que sale del tirón para que no lo vea Yo lo he visto, yo lo he visto A ver, yo quiero verlo Mira, Fary, se ha quedado ¡Míralo, míralo, míralo! Anda ¿Cómo te subas ahí? Por aquí me subió ¿Vale? Ahí Él se ve, él se ve Uy, yo, pues difícil, ¿eh? Nada, en verdad no sé si es lo que parece Hay un risco ahí en la pared Uy, perdón Ahí Aquí también, pues Qué rabia, me da Fary Que siempre me ganan... ¡Ah, mele! No sé Yo empiezo a coger spawn y no paro Pero coño El juego te da cosas para que te muevas Y después te keep, creo que sé Intenta hacer cosas bonitas No todo el rato Pim pam, pim pam ¿Pero qué se ha quedado adelante? Yo creo que lo dejo ya. Una ultima. Te caí sin marcar zapatos. Voy a coger clientes. Se ha atajado todo. ¿Cómo he llegado? ¿Cómo? ¿Cómo he cogido tanto salto? Uno de los saltadores de esos es bien gordete. Lo metas tú. Yo me he salido para ver a los maestros a jugar. Ah no hombre. Me va a campear spawn. A ver, la diferencia es que yo campeo spawn y el ven está todo el rato saltando dando vueltas por el mapa. El bunny si que parece un pato. Un minuto. Un minuto. La caja. Un minuto. Un minuto. ¡Excelente! ¡Excelente! El tiempo de reacción de el cazapato. Esperamos que me dio pica otra vez. Me he agachado, algo así. Disparo. Es que yo intento hacer movilidad y no puedo, no me sale. No le he tirado el truco todavía. Me sale con el puto mismo spawn. No le he tirado el truco. No le he tirado el truco. Siempre me gana el melee. Solo el melee. Es lo más cerca Si puede estar en un melee Hijo de puta ¿Por qué siempre apunto más bajo o más alto? A un mal lado Pues siempre sale Ah, espera, espera Que lo tengo en el F5 F5, yo se han activado No, no, eso no es ¿Por qué no me van a enclarar? No, hombre Momento, momento Quiero porro Quiero porro, momento No, que me caigo Ah, que me caigo Espérate Ah, vale ¡Gracias! Pues nada, vamos a jugar. ¡Woo! El pillamiento de spawn va a empezar. Adiós, siempre te recordaré y serás nuestro amigo. Adiós tú. Mi peor enemigo soy yo mismo. No me rompan los sueños de matarte saltando. No me rompan los sueños. Está bonito. Ah. 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 eh eh i y y y ya ya no ya i eh Eeeey ¿Ajá salgo? ¿Que sigue ahí atrás? Jajajajajajajaja Es más de serie, joder puta me ha hecho reír, me ha quitado la seriedad Joder puta me ha hecho reír, me ha quitado la respiración Es que ha sido muy bueno, tío Hijo de puta, hijo de puta Mucho, muchas gracias Mucho, muchísimas gracias Fuku, hay que seguir ahí Y yo mirando para todos los Lampro, ¿no? ¡Eh! ¿Por qué otra de repente? Estos ya son muchos, el Farid quiere hacer ya revancha por revancha El Farid se quiere ir ganando una Ah, no, mire Verden Uy Esa vería ha sido mía ¿Por qué me refiere ese poss no me lo sabía? en mitad del puente nada a ver si, pero yo creo que había fauneado, como ha hecho el mismo efecto ¿qué pasa? si, si quieres ser fuerte lo hago, si quieres no tengo problema, eh, cree, copia un canal de texto y ya esta no dispara a mi, hombre, dispara al otro jajaja nadie me respeta hermano, es que los tiragos de este juego son, todos te lo hacen sin respeto, explota sin respeto a mi hermano Se te echa la camara para atras y todo Vale, déjame ya, ¿no? Vale, déjame ya ¡Excelente! ¡Excelente! Pobre Dios ¿Eh? ¡No! ¡No quiero subir ahí, tío! ¡No quiero subir ahí! Llevo un buen rato intentando subirme ahí, voy 8, voy 8, nada más, troma 24, 19 No quiero subirme Bueno, vale ¡Excelente! 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 Ahora sí, yo sí me voy. Ya no me has cazapatado. Ahora ya me has cazapatado. Me podría gustar cazapatos. Ah, está interesante. El cabo está durmiendo, ¿no? ¿Te das cuenta de ese y todo el disco? Carlos. Carlos a la de una. Carlos a la de dos. Carlos a la de tres. Está durmiendo. ¿De dónde está? A ver, el canal es de texto. Claro, el canal es de texto. ¡Guake! ¡Toneo! Vanillín. ¡Uy! Que raro porque no se van a ganar mayúsculas No se van a ganar mayúsculas Se me gustaba que todavía has caído Mer No se van a ganar mayúsculas 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 Le he puesto un pato Un cuaque tres pato torneo vanilino No hubiera matado eh Otra No me parió otra No se van a ganar mayúsculas No se van a ganar mayúsculas No se van a ganar mayúsculas Bueno chavales, descargado el ar. Vamos con los dinosaurios. Te va a gustar, Bani. Te va a gustar. Lo peor es que a ti, a ti no sé si te gustaría, Bani. No sé cómo te tomas puros supervivencias de este estilo, la verdad. Para que tengas que construir todo el rol que es más guay, eso. Como el palo en 4. Y que te venga un hippie y te rompa la casa como te lo tomas. Y montarte tus estrategias con torreta y defensa, ¿eso te mola? Ah, pues en este aspecto sí te puede gustar. Para decir, mira, yo defiendo aquí, dejo aquí esos bichos que hacen esto. Estos disparos, estos estunean, y así no entro. Eso es la polla. Montarte tu estrategia en este estilo. Joder, ¿alguna vez te interesa y lo encuentro a 5€ que suele estar por ese precio? Verás tú, Iwepo. Solo están 5€. En plan, neneb y esas cosas. Bueno, si tienes la cuenta del Carlos, la tienes ahí con todas las DLC y todo. El Carlos se lo compró con todas las DLC y todo. Al Carlos, lo que le gusta es la música. Literalmente, yo le enseñé a Carlos el art. Y se enamorará del Gareth Cocker que hace la música de AR Es que la música de AR es todo épica, literalmente es música de que vas a hacer algo grande Todo épico Pero os aviso, si le quieren un try hay discos duros que no lo soportan Son 500GB Ah si Son 500GB De verdad Pues no sabría decirte Empecemos porque tiene desde 2013, le han añadido demasiado contenido a lo largo de estos años Piensa que el AR cuando salió era una islita y 25 bichos Hoy en día son, creo que son 13 islas diferentes Unos 360 bichos Tu me entiendes no? A parte es que los mapas son grandes, en plan, cada mapa de AR es compensable un mapa de un juego de mundo abierto Literalmente Si, si, cada mapa de AR es considerable un, en plan, son 14 mapas diferentes a cada uno Cada uno con su temática Por ejemplo, hay uno que es rollo espacial Que es una nave rotando la estratosfera con su propio ecosistema dentro Y tu en ese mapa puedes ir volando con tu traje espacial y tu rollo Hay otro, hay otro que es más primitivo Hay, hay otro que es Averration, que es básicamente un agujero que baja para abajo Va, suelto Una más suave, si, 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 una flipada A mi me encantara por eso, porque hay tanta, tanta cosa Que espero tanto ecosistema donde perderte tio Literalmente empieza en tu playa con tus dinosaurios vacos Ya caos en el espacio, montando ballenas espaciales記 Más imita Ilsa Cassen No me gusta el cazapato, como... Oye... ¿Por qué hay un canal...? No me ha dado cuenta de qué canal estamos, ¿por qué hay un canal que está más práctico quitando? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Y por qué no me lo respetáis y lo ponéis arriba del toma, mone? No. No, lo voy a poner debajo del general. No, bueno, es que está todo desordenado. Aquí va esto, el secundario va aquí... Y ya está, así. A ver, yo puedo crear un sub... Un sub canal, como con... ¿Tú has fijado donde está el Tablet of Simulator? Que hay como una presidencia para buscarlo y subirlo. Eso ya... Me lo tengo que poner luego. Que seguramente sean dos privitos. Me da mucha pereza ahora. Y tú también tienes administrador, cabrón. Tú tienes Master Admin que traducirlo. No te acuerdo. No, no, no. Miento. Tú no tienes ni Master Admin. Tú tienes Creador. Que... Que es un... Un esto más que el mío. No, no, que el Carlos te ha dado básicamente su rol. Que básicamente tienes control total sobre nuestro disco. Que en plan... Yo... Yo sí que te quisiera banear o aislar. No puedo ir allá. Sí, sí. Literalmente. Y... Y tú al contrario, tú a mí sí me puedes quitar el poder y me puedes hacer cosas. Sí, pero ni se te ocurra, hijo de puta. Entonces montó la Revolución Italiana. Pais, ¿y tú las luces del brin también las ves verde? ¿Y las qué? La luz del rayo. No, yo las veo azul ¿eh? Y de la... de la suya la ves verde. Y la mía la ves rosa. Cuando te has cambiado los... 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 Enseñale. Oh, no, no. Enseñale, enseñale que se cambie el color del rayito. Que el rayo verde ha tenido mucha grima. Esto se definía. Por ahora me lo tiene azul. Va bien patadillo, eh. No, 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 no. Me he encontrado. Si, yo también quiero probar el juego gratis de este 2-1 de Epic. A ver si me vienen a meter un par de chavales. Tengo que hacer 8 con una movida. Reunir 8 chavales aquí. A ver, no una movida. Pero los chavales suelen jugar al Roleplay, al Tarkov, esas cosas. Están bien. Dale, Spallie, dale. Tráeme la tristeza que tengo, hambre. Oh man. Alta esquiva Es que los aéreos son muy fáciles tío, me quedo en la puta HUEH Tición 2 Pasen 2 Sargame una votación para que pongan Parandilla Parandilla pero para b rested Vanammonte a este mapa Para Lumber A cuestión que ya sea A ver, coge esto de base y añade un poquito de cosas más, entrando un poco más de estadio. Se ha ampliado. Ah, es que eso, le falta espacio. Entrando un poco de espacio, un par de barandillas para no caerte al vacío. Una zona de campeón un poco más graciosilla y poco más. ¿Cómo ha fallado ese? Mira a Albani, mira a Albani usando sus poderes malignos. ¿Qué pasa? Toma. ¿Estás chocado? Jajajaja. Está hecho un body bro con el saltador, buenísimo. Hombre. ¿A quién le queda uno? A ver, Albani. A ver, Albani. Me he quedado quieto, pensaba que era el último. Pensaba que este era el último. Claro, la última baja. Derecha para luchar. 3, 2, 1, luchar. Esto es como cuando terminan los zombies en local que empiezan automáticamente y no sabes cuando para. ¡Somos felices con poco, eh! En plan, dos personajes, un arma que le lanza un tiro fuerte... Ahora tengo el arma en corto cuervo. Jugadores simples, me cago en la puta. Podemos quitar los muertos. Este es el mejor. Ponte el 9, Fale, ponte el 9. El río, una mierda. No, lesệp, no, sé si no, no. Están descarados, no. El río, un río, un río. ¡Somos felices! ¡Somos alineados, un río! Mira, mira, mira! 2, 1, fight.